9 de la mañana 45 minutos Alejandra Santamaría es nuestra invitada hoy, viene con Leo Parejas su promotor, porque hoy es la fiesta de la música, entonces quisimos invitar a un cantante de nuestra área para celebrar también aquí la fiesta de la música Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Álvaro, muchas gracias, a qué buena por la invitación y pues claro que sí, hoy es la fiesta de la música ¿Qué es la música para ustedes? Para mí la música es todo inspiración amor por cada cosa que hace uno y más en la música que inspira a uno muchos sentimientos y también irradia muchas cosas la música abarca muchas, muchas cosas sentimientos melancolía, no sé, hace recortar despechos, amor de todo. ¿Cómo celebran los artistas, por ejemplo, esa fiesta de la música, cuando les dicen estamos de fiesta por la música? De fiesta por la música, yo digo que los artistas nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos y más llevando a muchos países, la música la llevamos en el corazón, en el alma, siempre que cantamos lo hacemos con todo y siempre llevando en alto a Colombia. Eso es importante, Leo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Álvaro, bueno, un saludo muy cordial para todos los oyentes y también televidentes, de qué buena, sabemos que estamos siempre en directo con todos los medios al unísono y muy contentos y veo un ambiente muy de mundial aquí en el estudio o no, también se contagia de ese entusiasmo futbolero que tenemos en estos días. La fiesta de la música, usted que ha sido promotor de artistas, Leo, ¿qué significa para usted esa fiesta de la música? Bueno, realmente la fiesta de la música, yo creo que no es un solo día, es prácticamente todos los días y máxime sobre todo cuando la cultura nuestra, la cultura colombiana en especial, pues todo el día tenemos que estar escuchando algo, siempre estamos muy pendientes de, estamos muy pendientes de la radio, de la música y sabemos obviamente que la llevamos permanentemente y es algo de pronto muy nuestro, lo comento porque de pronto en Europa a lo mejor algunos que no han tenido la oportunidad de ir, cuando uno va en el transporte público, en los autobuses, no se escucha radio, no se escuchan emisoras, en el caso nuestro, por eso la música está tan arraigada, porque la escuchamos las 24 horas del día, yo creo que no es un día, son 365 días de música. Lo que sí se ve en esos países europeos es los cantantes a veces en las calles y en los sitios y hoy precisamente en Europa especialmente es eso, los cantantes, perdón, están haciendo eso, cantando, llevando la música, llevando la alegría, los artistas en sitios que inclusive nunca se han presentado, como en la nota que pasamos esta mañana, en museos, en diferentes salones que nunca se han presentado, lo están haciendo. Así es y algo bien importante, está la cultura también que tienen muchos países con la música, que por ejemplo esos artistas que uno ve en la calle, en las estaciones de tren o simplemente en los parques, son artistas que están primero que todo muy bien estudiados y son profesionales y necesitan hasta un permiso especial para ejercer la música en la calle. Le voy a dar un dato, Jorge Villamizar, uno de los grandes intérpretes y compositores colombianos de la agrupación Basilos en su momento, él cantaba en Londres, cantaba en el subterráneo, en el underground, en la calle, pero lo hacía porque quería vivir esa experiencia de qué sentía el artista. Ya se contacta con la gente, claro, que se acerca, le regala una moneda y no lo hacían por dinero, lo hacían porque sentían la música y muchos viven primero esa experiencia de cantar en la calle antes de estar en grandes tarimas. Así es, la fiesta de la música, entonces hablemos con esta gran artista Alejandra Santamaría que se ha proyectado muy bien también a nivel internacional ya. ¿Qué hay por estos días de Alejandra Santamaría? Bueno, venimos promocionando una canción, es una bachata, se llama Me Inamore de Ti con un artista maravilloso, se llama Romy Reed, está muy pegada esa canción a nivel nacional, en España, en República Dominicana, se hizo con cuestión de que la gozaran, que también les llegara el corazón y que la cantaran y la bailaran todo el tiempo. Bueno, tenemos la pista entonces, manos mágicas, para que Alejandra Santamaría nos interprete un pedazo de esa canción, puede ser como bachata, que se está apenas entonces promocionando por esta época. Por estos lados sí, las hemos estado cantando en eventos que he tenido la oportunidad de cantar, la gente la baila, la goza, porque como todos acá también somos bachateros, pero allá también la bailan y muy bien. Vamos a escuchar a ver, Alejandra Santamaría aquí en el informativo del Eje Cafetero. Alejandra Santamaría Ahí escuchamos a Romy Reed. Contigo yo he visto la luz, he vuelto a vivir Yo en ti, en ti yo encontré ese refugio que me hacía falta Me guiaste por ese camino que nunca encontraba Y tú, me hiciste encontrarle de nuevo el sentido a la vida Tu amor me hizo a mí despertar de una pesadilla Después, después, después de vivir experiencias amargas logré Logré, logré atravesar las barreras cuando te encontré Y apareciste tú Mi vida cambió de un tirón A tu lado ha vuelto a latir mi corazón Me enamoré de ti No sé si fueron tus ojos, tu boca, o tu sonrisa, o tu cara angelical Me enamoré de ti O tal vez fueron tus palabras bonitas, tus caricias me hicieron despertar Me enamoré de ti Tú le has devuelto la alegría a mi alma Por ti en mi vida hay un porqué No sé cómo fue Pero me enamoré Qué bien, ¿de qué es la letra? Esta canción, la letra es composición de Romy Rick del Dominica Es una canción que desde que la escuché me cautivó, me llegó al alma Porque es historias que pasan en la vida real Qué bien ¿Cómo van las sierras de Alejandra Santamaría, Leo? Pues vamos trabajando muy bien y sobre todo a nivel nacional Este año hemos estado, por ejemplo, recorriendo el Cauca Hemos estado ya en seis ocasiones en Popayán, en el Tambo Y unos pueblos incluso remotos que para nosotros ha sido una experiencia muy bonita Pueblos que no sabíamos que existían en el mapa Pueblos que están a ocho, diez horas de carretera Pero muy contentos De hecho, este fin de semana que viene, que tenemos Puente Festivo Volvemos otra vez para el Cauca, para el Tambo A unas fiestas que se están realizando Y vamos con Alejandra Santamaría de nuevo Aparte de eso, en Bogotá había presentaciones, en Medellín Y ya estamos, vamos a anunciar por aquí que creo que para septiembre, octubre A lo mejor, otra vez nos están pidiendo Alejandra Santamaría por Europa ¿Cómo buscar a Alejandra Santamaría en redes sociales? ¿A qué teléfono llamar de pronto para una contratación? Así es, bueno, en redes sociales nos encuentran muy fácil Encuentran a Alejandra Santamaría Hay dos cuentas de Facebook En el canal de YouTube están los videos ya que tenemos elaborados Y aparte de eso, vía telefónica, pues también nos pueden contactar Con nuestra línea WhatsApp 311-336-2629 311-336-2629 Para que tengan el show de Alejandra Santamaría O bien en un evento familiar En un evento también público En las fiestas, que en todas partes Siempre van a querer un buen artista Y qué mejor que Alejandra Santamaría Claro que sí Antes de terminar el informativo, el pedacito de otra canción ¿Cuál sería, Alejandra? Bueno, La Reina no puede faltar Porque es una canción que también ha venido pisando fuerte Es una canción que a las mujeres También se identifican con ella Y me ha gustado mucho Porque a donde he ido A sitios que primera vez Por ejemplo, me pasó en Huisito En algo que fue una locura También montamos a caballo Es algo maravilloso, es verdad Lo que se vive en la música Se vive solo una vez Son recuerdos muy bonitos Y pues esa canción la coreaban en Huisito Y también en En Playa Rica En Playa Rica En Playa Rica En Playa Rica Bueno, vamos a escuchar a ver un pedacito de esta canción Una vez me dejaste Y de nuevo te echaste a volar Ahora no pienso detenerte Pero no vuelvas jamás Tú te sientes muy seguro Que conmigo prefieres jugar No te olvides No te olvides Quiero saludar a la gente Quiero saludar a la gente de Londres De París Donde me han apoyado Y me han acogido a Alejandra En estos momentos Nos está escuchando Natalia Y muchos amigos también Que mandamos el El like Entonces vamos a saludarlos Que bien Leo, gracias por venir Muchas gracias Álvaro Y a todos los oyentes De Qué Buena Como siempre Muchas gracias Nosotros nos despedimos Ya llega el programa El Edén de la Salud Con el doctor Luis Alberto Contreras Suárez A las 10 y 30 de la mañana El programa Restaurando Familia